Difícil. Gloria Fuertes. Que en los penales no haya ningún justo. Que en los panales no haya ningún zángano. Que en las trazas no haya hipocresía. Que en los treces no haya desengaño. Que la cosa está en su cada cosa. En la viña el vino. En el vino el vano. Intento de poblarnos la soledad. Y en el amor. Lo único que aún puede salvarnos. Que esté el amor amor a lo suyo. Amando. Que esté verde o azul. Que no esté amoratado. Que esté suelto. A su caer. Liberado. Gracias. Gracias.